Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer los muñuelos, ¿vale? Mira, necesitamos harina de fuerza, levadura y agua. Yo voy a hacer medio kilo de harina. Para medio kilo de harina se le echa medio litro de agua y 25 gramos aproximadamente de levadura prensada. Vamos a ello. Vamos a coger un recipiente grande porque la masa tiene que subir. Vamos a desmenuzar la levadura con la harina. Aquí están medio de kilo de harina, ¿vale? Con los 25 gramos de levadura. ¿Qué queréis un kilo de harina? Les hay dos pastillitas. Vienen unas pastillitas que las venden en Mercadona que traen 25 gramos cada una. Esto hay que diluir la levadura bien con la harina. Hay que mezclarlo muy bien. Que no quede grumo. Importantísimo. El agua tiene que estar templada. Y hay que remover, 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 remover. Ahora ya lo iremos viendo. Con la madura hay que deshacerla en condiciones con la harina. Ya hay que dejarla mínimo dos horas reposar para luego freírlo. Estar. ¿Veis que hay gumitos de la levadura? un poquito trabajoso no tiene nada que hacer pero es trabajoso la levadura tiene que estar muy bien mezclada con la harina y ahora a la hora de moverlo con el agüita vamos a darle lindas al pavo porque el bracito hay que ponerlo duro yo me estoy pensando trabajar esta semana santa yo no lo sé pero yo no paro en el confinamiento yo no paro de guisar de limpiar de dormir también si Dios quiere vamos levantando un poquito la cabeza hombre porque la cosa está muy muy cruda aunque ya vamos mejor pero es importante lo que tenemos encima es muy importante bueno esto está la levadura ya está bien descensada con la harina y ahora vamos a ir usando agüita poquito a poco vale el agüita la vamos a ir usando poquito a poco con la harina con la harina Bueno, vamos al lío, ¿vale? Esto es casi una pasta La masa tiene que estar bien Amasada, ¿eh? Que no luego No podemos hacerlo Nos cansamos, podemos ir parando un poquito, ¿eh? Porque esto te parte los brazos, ¿eh? No me hayan sido los bracitos, hijo La masa tiene que quedar chiclosa ¿Vale? Y hay que dejarla, como he dicho, antes mínimo dos horas Vamos a bailar un poquito de salsa mientras amasamos Vamos a dejar calzar un poquito porque es muy solo brazo Bueno, nosotros seguimos Tiene que doler el brazo, ¿eh? Mira, ¿veis la textura? Tiene que estar como un chicle Si ustedes veis que está muy líquida, le podéis añadir un poquito más de harina Yo le voy a añadir una milita más, ¿vale? Porque luego a la hora de freírlo Ya veréis cómo se fríe Hay que cogerle las mañas, ¿eh? Vamos a bajar los puñuelos Bueno, pues esta masita Ya está lista ¿Vale? Mira ¿Veis? La textura Como si fuera chicle Ahora la vamos a dejar esperar Que suba Dos horas mínimo La vamos a tapar con un paño y no se puede levantar Hasta dentro de dos horas Y ya luego lo freiremos Ahora nos vemos dentro de un rato a la hora de la merienda Bueno, mira Ya han pasado dos horas y pico largas, ¿vale? De la masa de los puñuelos Esto ha subido Ahora hay que moverla Y ya se pone No asustaros porque la olla está acá hasta arriba La moveis, ¿vale? Y vamos a hacer los puñuelos Mira, poned un calzacito con agua al lado Nos movamos las manitas ¿Vale? ¿Vale? Cogemos Un poquito Le hacemos el boquetito en el centro Y vamos Si no sale muy redondo Sale sin boquetes Son los primeros No os preocupéis Hay uno que ha salido hace un poquitito Pero no pasa nada En la sartén tiene que tener bastante aceite, ¿vale? Vamos a hacer un poquitito sartén no puede perder calor es siempre que tiene el aceite hirviendo vamos a otro tanto para que veáis mira nos vamos las manitas cuando hagamos unas cuantas de masa entonces nos saldrá el rey hondo vamos a darle la huertecita con cuidadito no me extraño tu presencia casi siempre estás conmigo salud 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 y bueno aquí están los puñuelos ¿Qué os parece? ¿Tiene buena pinta, no? ¡Ea! Nos despedimos de la Semana Santa Con los guñuelos Un suavecito